En el video anterior habíamos visto, en el video 3, habíamos visto que habíamos creado un cuestionario, pero el cuestionario no tiene preguntas. Lo que vamos a ver ahora es cómo crear preguntas para este cuestionario. Bien, estamos dentro del aula virtual, me voy a ir donde dice más, dice ahora buscamos banco de preguntas y en el banco de preguntas se organizan las preguntas, ¿bien? Todas las preguntas que yo voy a ir creando las voy creando acá, se van a ir creando acá para luego ser usadas dentro del cuestionario. Crear una nueva pregunta, seleccionar categoría, acá las categorías las podemos organizar en las preguntas por categoría, ¿bien? Pero ahora voy a ir a crear una nueva pregunta, por ejemplo una pregunta de verdad o falso, la más sencilla, añadir, las preguntas de verdad o falso son sí o no, verdadero o falso son afirmaciones negacionales, ¿bien? Nombre de la pregunta, es el nombre con lo que va a aparecer, no con este no son la pregunta, ¿bien? Por ejemplo, San Martín, San Martín, el prócero de la patria, el prócero, bueno, como escriba, capaz que escriba igual, ¿bien? De la patria, ¿bien? Cruzo no cruzo los andres, esto es, dice que no cruzo entonces, esto es falso, respuesta correcta es falsa, Si fuese verdadero, no se estaría acá como verdadero Pero como es falsa, la respuesta bien Va como falsa Retroalimentación general es la respuesta que devuelve Ya sea que haya respondido mal o bien Bien Respuesta Que responde Que muestra Cuando responde Por ejemplo Para más Información Consultar Con el libro En el libro Bien Y acá Acá es Cuando el chico Responde bien Acá puede ir la retroalimentación Cuando el chico acertó Por eso es verdadero entre comillas Cuando acertó Ahí va, correcto Puede ir o no Este sí Porque Muy bien Por ejemplo Muy bien Porque Ta, 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 ta Bien Listo Guardar cambios Guardar cambios Ahí creemos Una primera pregunta De verdad o falso Entonces Acá está el nombre La pregunta creada Y ahora nosotros Listo Acá Ya la tenemos creada Dentro del banco de preguntas Bien Voy a hacer un chico Ahí está Que se vea Entonces Quien la creó La pregunta El estado Me voy acá A editar La puedo duplicar Porque la puedo usar dos veces Puedo hacer una vista previa Un historial de uso O hago una vista previa Ahí está San Martín Versión última La última versión San Martín No cruzo la onda Falso Entregar y terminar Estamos simulando Estamos viendo Cómo quedó Entonces era falso Respuesta que se muestra Cuando responde Por más información Esta es la respuesta general La respuesta correcta Es falso Entonces Está bien Ahí la pruebo Yo como ausente Cerrar Bien Ya se creó Si tuviese mal La pregunta Me voy acá A editar Le puedo cambiar El nombre de la pregunta O me voy a editar La pregunta Acá Editar Y ahí puedo editar La pregunta Cambiar la pregunta Corregirla La pregunta Bien Entonces Acá yo ya la podría corregir Siempre se recomienda Corregir las preguntas Bien Bien Vuelvo Cerrar Vista previa Ahora vamos a crear Otro tipo de preguntas Que son las preguntas De En el próximo video Vamos a cargar Una pregunta Que va a ser De Multiple Choice Nos vemos En el próximo video Que va a ser